Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Geraldine Bazán luce como una reina con espectacular look. La actriz de telenovela Geraldine Bazán enamoró a sus fans en redes sociales con un espectacular look con el que se robó los suspiros y fue calificada como toda una reina. La actriz se presentó en una gala organizada por la revista GQ, la cual fue uno de los primeros eventos de moda que se realizaron en la nueva normalidad. Durante el evento, la actriz Geraldine Bazán aprovechó para presumir un increíble cambio de look, pues presumió su cabellera mucho más larga por el efecto de extensiones, con lo cual lució como toda una Rapunzel moderna. Y es que la actriz de 37 años mostró cómo se arregló para ir al evento mediante su cuenta de Instagram. Oigan, no puedo dejar de documentar este momento. Quiero que vean esto. Soy Rapunzel. ¿Qué tal el looksazo que me está haciendo mi George? No, no, no. Tiene que ver el total look. Ya extrañaba esto del glamour, esto de que me transformes y me hagas look increíbles, comentó Geraldine Bazán en unas historias de Instagram. Mientras su estilista trabajaba en su cabello. Geraldine Bazán se lució con el cabello atado en una coleta baja y una diadema con efecto de corona, con lo cual le dio el toque final a su romántico y elegante look. Princesa, hermosa, eres hermosa con clase. Pero qué guapísima se ve usted, señorita. Te ves tan espectacular. Ya cálmate, please. Y hermosa cada día estás más guapa. Le escribieron los fans a la guapa actriz. Y es que mediante su cuenta de Instagram, Geraldine Bazán compartió una foto donde lució su look finalizado. Además de la corona decorada con piedras oscuras, la actriz usó unos grandes pendientes a juego y un llamativo vestido corto en color negro con flecos brillantes y bordados de lentejuelas y piedras metalizadas. La actriz se llevó todos los halagos de sus fans con este sensacional look. Su publicación en Instagram superó rápidamente 75 mil me gusta y cientos de comentarios. Además, la actriz compartió un video donde mostró su look de pies a cabeza. Guau, pero qué belleza, Rapuzel. Tú siempre brillando en cada lugar que pisas. Eres única, eres divina, la reina. Clase, estilo y valores en persona. Le escribieron a la actriz. Geraldine Bazán fue una de las estrellas que más brillaron en la noche donde impuso tendencia y presumió el glamour que la caracteriza. En dicho evento acudieron más celebridades tal como la actriz Yalik Zaparicio, Dana Paola, Maite Perroni y otras actrices. Y a ti, ¿qué te pareció el look de Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!